Debido a que los casos activos por COVID-19 se han mantenido y se encuentran en una meseta, además de que las hospitalizaciones han ido ligeramente a la baja, la Mesa de Salud del Gobierno del Estado levantó las restricciones a los antros y bares, que estaban cerrados desde hace un mes. El gobernador Enrique Alfaro explicó que la Mesa de Salud se reunirá una vez a la semana para evaluar el impacto del regreso a clases presenciales en el nivel básico, superior y media superior, y cada semana se dará un reporte. En niños se han detectado hasta el momento 327 casos en Jalisco y 1.842 jóvenes que se han contagiado. Señaló que de ahora en adelante informará los casos nuevos de niños y adolescentes de 0 a 15 años. Detalló que la zona metropolitana ha mantenido una estabilización en los casos activos e incluso han ido a la baja. Creo que es importante decir que la tasa de incidencia semanal, que es un dato también importante para la Mesa, ha ido disminuyendo particularmente en el área metropolitana de Guadalajara. Vemos que Guadalajara, Tlajomulco, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá han bajado. Por ejemplo, Guadalajara traía de tasa de incidencia semanal, déjame checar dónde estaba, 185.7 hace tres semanas, hoy estamos en 157. Tenemos el caso de Tlajomulco, traía a 132, bajó a 127. Zapopan estaba en 147, bajó a 115. Tlaquepaque estaba en 113, bajó a 102. Y salvo el salto, que tuvo un, o que ha tenido un incremento, ¿dónde está el salto? Aquí está. Subió de 109 a 148. El resto de los municipios metropolitanos presentan una tasa de incidencia semanal con tendencia a la baja. Aseguró que en Puerto Vallarta se logró una disminución en las hospitalizaciones de 97% de ocupación hospitalaria a 54%. La Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Bárbara Casillas, informó que los bares y antros se reactivarán, explica la funcionaria. La reactivación de los antros y bares, que estaban completamente cerrados, pero solamente se les estará permitiendo un 25% del aforo y con el horario de acuerdo a su licencia. Aquí, por supuesto, los municipios estarán vigilando el cumplimiento de esta medida. Los restaurantes regresan a su horario de acuerdo a la licencia y mantienen el aforo del 50%. Y en el caso de los hoteles, los bares también se encontraban cerrados, se permite la apertura con la misma regla y de acuerdo a su horario de la licencia. Las medidas que se mantienen, para recordarlas un poco, los eventos sociales en espacios cerrados solo se permiten con 150 personas, en espacios abiertos con 300 personas, cuidando la densidad de una persona por cada 7 metros y con máximo 5 horas de evento. En el tema de eventos masivos, siguen suspendidos todos los eventos de más allá de 300 personas sin autorización de la Mesa de Salud. En los estadios, dijo la funcionaria, se mantiene el aforo que es de 33% con el uso obligatorio de cubrebocas. Continuarán suspendidas las celebraciones por las fiestas patrias, las fiestas de octubre, fiestas patronales, informes de gobierno, tomas de protesta con público, solo será el acto oficial con su cabrindo. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.